Hola, mi nombre es Emeline Quintero y en un minuto te cuento las noticias que suman en Unia Autónoma. Nuestra Casa Club Caribe recibe en sus instalaciones la exposición del maestro Néstor Loaiza, titulada En un Lugar del Caribe. Para Néstor Loaiza realmente es motivo de mucho orgullo estar exponiendo hoy acá en mi casa, en la que llevo más de 30 años trabajando para precisamente mostrarle cuál ha sido lo que Néstor Loaiza ha querido mostrarle a través de Un Lugar del Caribe. Un total de 25 obras estarán colgadas aquí, en el lobby de la Casa Club, del 8 al 24 de septiembre. En este caso el estudiante podrá encontrar el proceso que uno explica en la clase. Yo creo que es una bonita oportunidad que nos brinda la universidad para seguir construyendo cultura y creciendo como universidad. Recuerda, mantente conectado por nuestras redes sociales para que estés al día con Autónoma.